Música Yo pensaba agarrar algo y pues ya no voy a poder, ¿eh? A nombre del señor autoridad, señor mayordomo, y señor Arcemio Ramos, que representa como papá de Juan Ramos Ayala, quien nos contrató a ustedes, pues les damos la bienvenida a todos ustedes que han venido por primera vez a visitar al pueblo de San Andrés de Petlapa y a nuestro patrón San Andrés Apóstol. A nombre de él, nuestro patrón San Andrés Apóstol, sean muy bienvenidos a todos ustedes, jóvenes, niños, muchachos. Nuestro patrón San Andrés los espera en su santuario para darles su bendición, para derramar su gracia. Todos ustedes les pidamos, él concede. De nosotros, pues les deseamos a todos ustedes que nuestro patrón San Andrés Apóstol los ilumine su mente, que sigan adelante, que sigan progresando, que nunca se queden atrás, que no desmayen nadie de los músicos. Son muy pequeñitos, creo que van creciendo para arriba. Tienen ganas, niños, jóvenes. Pues al nombre de nuestro santo patrón, como dije antes, cuando ustedes recibieron esa invitación que dijo nuestro patrón, él lo sabía mejor que nosotros. Nosotros no lo sabíamos que van a venir, pero nuestro patrón, nuestro padre de Dios, ya lo sabía mejor. Tal vez, él dijo, vayan al pueblo vecino, que venga la banda a tocarme. Entonces, el señor que fue a contratarme, apoyó a ustedes, se alojó a ustedes. Ustedes, a recibir la invitación, es como cuando Andrés lo invitó a Jesús, ven y sígame. Entonces, a ustedes también los invitó. Venga y sígame. Pues, bienvenido, músicos. Les damos gracias, pues, que están por primera vez aquí en este pueblo. Su pueblo, siéndase contentos, es su pueblo. Cuando a veces guste, es pueblo, San Andrés, Cotatlán. Pues, no nos queda otra cosa más, sino las gracias y buena suerte para ustedes. Gracias. Pues, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas tardes. A nombre de la Autoridad Municipal, a nombre de los señores mayordomos, les damos la bienvenida a todos ustedes que han venido por primera vez a este pueblo, a visitar un santo patrón, San Andrés Apóstol. Él, hoy, los espera en su santuario para recibir sus bendiciones, su gracia y todo lo que ustedes pidan. Dios se los concede. Ustedes hicieron lo mismo que cuando San Andrés Jesús los invitó. Ven y síganos. Entonces, ustedes también fueron invitados y los siguieron. ¿Para qué? Para que vengan a tocar sus mejores piezas, sus mañanitas a los santos. Hoy, espera, pues, en este día, esta tarde, para que ustedes pidan lo que ustedes les desean. Él, tal vez, algún día, Él va a agradecer, Él va a corresponder, Él todo. De Él tenemos todo. ¿Por qué andamos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué hablamos? Gracias, Padre Dios. Entonces, pues, muy bienvenidos a todos ustedes y disculpen mis humildes palabras. Gracias. Como usted lo menciona, juntamente con la autoridad de esta comunidad, en la mayodormía. Pues, gracias por este recibimiento. La autoridad de su comunidad, yo que represento también la autoridad de San Miguel Aoyitlán. Gracias. Vengo aquí acompañado de esta banda que fueron a solicitar para la fiesta de su santo patrón. Y creo yo de que, como municipios vecinos, ciudadanos vecinos, lo que hay que corresponder con algo, pues, aquí estamos, señores. Y aquí yo vengo, acompañando, aquí en esta banda de San Miguel Aoyitlán, que es la banda de los hermanos Cariño, que lo fueron a solicitar. Pues, aquí están, para estar, como bien lo menciona usted, quién es nuestro Dios, que le dan el don de cada uno de nosotros, tanto la banda, que están jóvenes, como usted lo mencionaba. Jóvenes, señores, ¿quién es nuestro Dios? Él es el que nos da el don de cada uno de nosotros a representar en la fiesta patronal que cada uno de nosotros veneramos anualmente en nuestras comunidades. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradezcan los orígenes que se le dan más peligros con el tribunal. ¡Buenos tardes! ¡Bueno, buenos tardes! Buenos tardes! Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.